Lo siguiente que queda es aplicar, saber cuánto va a ser el sueldo Bueno, aquí tengo un poco desordenado es que moví algo aquí Bueno, una vez que ya tengo mi información supongamos que yo ya llené mi información en el arreglo por ejemplo a los nombres les voy a llamar con letras alfabéticamente ya lo tengo lleno, lo llené en esta parte ya les expliqué esa parte lo que va a pasar es que inicialmente i va a valer 0 i va a valer, bueno, lo voy a poner como el comentario i vale 0 cuando i vale 0 lo que va a hacer va a aparecer empleado y va a aparecer 0 más 1 es decir, va a aparecer empleado 1 luego va a aparecer nombre y luego con la función sin voy a capturar ese nombre en el arreglo nombres en la posición i es decir, en la posición 0 voy a capturar el nombre por ejemplo aquí capturamos el nombre a en la posición 0 luego se pasa al siguiente arreglo al arreglo horas y con la función sin está el arreglo nh para las horas y dice que aquí en la posición i es decir, en la posición 0 capture el número de horas por ejemplo, 2 en la posición 0 del siguiente arreglo y ya luego me dice cuota es decir, cuánto pagan la hora aquí le puedo cambiar no sé pago por hora lo que pasa es que este programa yo lo había hecho bueno, anteriormente lo había hecho voy a borrar esto esta hasta aquí me había quedado bueno luego aparece el el siguiente el siguiente arreglo pago por hora y me aparece el arreglo y dice que en la posición i es decir, en la posición 0 calcule cuánto se paga por hora una vez esto que ya llené la posición 0 de cada uno de los arreglos la i se va a incrementar a 1 si ustedes ven un poco distinto este programa lo que pasa es que yo había hecho este programa como les digo lo había hecho y luego lo dejé lo dejé a medias y ya luego yo ya tenía hecho este programa anteriormente y luego empecé a hacer otro y luego reemplacé por error el otro el caso es que lo perdí entonces me quedé con este pero es la misma lógica nada más cambian un poco aquí las palabras y eso pero es la misma lógica bueno, entonces va a aparecer pago por hora y va a aparecer que en el arreglo cuota en la posición 0 el arreglo cuota es este es decir el arreglo cuota es todo esto dice que en la posición 0 capture cuánto se paga aquí luego la i se incrementó a 1 y me dice que va a aparecer empleado i más 1 es decir 1 más 1 es decir empleado 2 va a aparecer nombre y luego en el arreglo nombres en la posición 1 que capture el nombre por ejemplo aquí el nombre en la posición 1 captura el nombre y luego va a aparecer horas aquí le voy a poner horas trabajadas y luego va a aparecer el arreglo nh en la posición i i vale 1 actualmente entonces en la posición 1 voy a poner las horas trabajadas y luego el arreglo cuota va a aparecer pago por hora o cuota y en el arreglo cuota en la posición i que vale 1 voy a poner la cuota luego la i luego la i se va a incrementar a 1 y va a valer 3 y así hasta que finalice el ciclo for ya supongamos que ya almacené mi información en este arreglo de 6 posiciones lo siguiente es calcular cuánto es el sueldo total a pagar entonces voy a declarar una variable de tipo flotante la cual voy a llamar total a pagar y va a ser de n posiciones n posiciones porque depende de lo que yo capture va a ser el tamaño del arreglo una vez esto ya tengo la variable y voy a necesitar una variable para las horas extras horas lo voy a poner extras va a ser un arreglo también perdón aquí de tamaño n n posiciones también una vez esto ya voy a decir que si el número de horas en el arreglo el arreglo número de horas trabajadas en su respectiva posición es decir me va a analizar cada una de las posiciones del arreglo nh que es donde vienen las horas trabajadas me va a recorrer el arreglo cada una de las posiciones es decir esta, esta, esta depende conforme se vaya incrementando la variable i entonces si cada posición del arreglo nh es menor o igual que 40 recuerden que hasta 40 horas se paga normal si eso sucede entonces las horas se van a pagar normal no va a haber horas extras por lo tanto el total a pagar pongo arreglo porque son varias posiciones por eso es arreglo total a pagar de la posición i ahorita voy a explicar esa parte no se preocupen va a ser igual a la cuota que se paga es decir cuánto se paga la hora por el número de horas trabajadas por lo tanto trabajaste 30 horas trabajaste las horas no hay horas extras trabajaste 30 entonces el total a pagar va a ser depende cuánto se pague la hora vamos a suponer que se paga 10 10 por el número de horas que trabajaste entonces te van a pagar 300 eso es en dado caso de que hayas trabajado menos o igual que 40 pero ahora con un else if por ejemplo si el número de horas de ese arreglo es mayor o igual perdón es mayor que 40 o sea ya o el número de horas es menor o igual que 50 es decir que de 40 a 50 perdón de 41 a 49 perdón la 50 te las va a pagar el doble las horas extras las extras nada más por ejemplo si trabajaste 42 te va a pagar 40 a 10 pesos y las dos restantes al doble por lo tanto extras de ese arreglo es igual al número de horas trabajadas perdón aquí es número de horas trabajadas menos 40 es decir aquí estamos calculando las extras trabajaste 42 al número de horas que trabajaste que son 42 le vas a quitar 40 y ya son dos horas extras dos horas extras y luego el total a pagar de ese arreglo es igual a la cuota es decir cuánto te pagan la hora por el número de horas trabajadas bueno la cuota por las extras por las extras aquí es la cuota por dos porque te están pagando el doble cada hora no sé si queda claro esta parte luego eso más y aquí le voy a poner paréntesis y les voy a decir por qué va a haber doble operación más el número de horas menos las extras por por la cuota ahorita les voy a explicar no se preocupen más el número de horas menos extras por la cuota al normal esto ya es normal es decir poner atención aquí si trabajaste más de 40 vamos a obtener las horas extras si trabajaste 41 al número de horas le vamos a quitar los 40 ya es una hora extra luego el total a pagar va a ser igual a la cuota es decir lo que se paga la hora al doble por el número de extras es decir te van a pagar una hora extra en este caso al doble de lo que se paga normalmente más el total a pagar más eso va a ser el total a pagar más el número de horas menos extras es decir ahora a las 40 que trabajaste 41 41 que tenías le vas a quitar uno y ya son las 40 horas normales por cuota normal esto es para en dado caso que hayas trabajado más de 40 una vez esto luego para voy a subir esto si trabajaste el número de horas en ese arreglo es mayor mayor que 50 si ya si trabajaste ya te van a pagar el triple entonces extras es igual al número de horas menos 50 si trabajaste 55 al 55 le vas a quitar 5 y son 5 horas extras luego el total a pagar es igual a extras en esa posición por la cuota es decir lo que se paga la cuota al triple eso sumándose le sumamos el número de horas el número de horas menos las extras es decir de aquí ya es para obtener las horas normales si trabajaste 55 le quitas las extras son 50 son 5 te quedan 50 y ya son 50 horas normales que te las van a pagar por cuota normal normal aquí aquí le voy a poner paréntesis así así le voy a poner paréntesis para que no haya enredos aquí bueno ahora ya tengo esa información ya voy a explicar esta parte supongamos y ya expliqué cuando se rellena el arreglo bueno supongamos que el ciclo for se ejecute y ya rellenamos el arreglo bueno cada vez que se ejecute el ciclo for y se incremente la i por ejemplo inicialmente la i vale 0 aquí vemos que en la posición 0 está el nombre a con 2 horas trabajadas y a 10 la cuota entonces 2 es menor que 40 se va a ejecutar este código de la sentencia i y el total a pagar de la posición i es decir de la posición 0 es decir aquí está la posición 0 el total a pagar de la posición 0 va a ser la cuota cuánto se paga de la posición 0 es decir de la posición 0 esto multiplicado por nh de la posición 0 es decir nh es decir esto de la posición 0 entonces el total a pagar esa multiplicación el total a pagar es 20 luego el siguiente la i se incrementa a 1 el nombre b está guardado en ese arreglo son 41 horas ¿cuál ciclo cuál sentencia se va a ejecutar? mayor que 40 es 41 entonces extras aquí ya son horas extras el número de horas que es 41 menos 40 eso es una hora extra entonces el total a pagar va a ser la cuota en la posición 1 es decir cuota en la posición 1 por el doble de las horas extras es decir por el doble de las horas extras cuánto es cuánto es las horas extras las horas extras es una entonces se va a pagar si se paga la hora a 10 pesos se va a pagar cuota por el doble de 10 es decir se va a pagar a 20 esa hora extra esa hora extra nada más y a eso le vas a sumar el número de horas va a ser el número que trabajaste menos las extras si trabajaste si trabajaste 41 y le quitas la extra son 40 por la hora la cuota pagada normal eso es el por ejemplo aquí ya serían si son 41 horas es una hora extra 40 te las van a pagar a 10 pesos entonces eso es 400 y la hora extra te la van a pagar el doble es 20 entonces es 20 te van a pagar 420 la I se va a incrementar a 2 ahora y en la posición 2 está el nombre C 50 horas ¿cuál se va a ejecutar? se va a ejecutar otra vez este menor o igual que 50 entonces son 50 horas menos